El campus de Pérez Celedón de la Universidad Nacional fue sede este miércoles de un conversatorio sobre la importancia del cuido al medio ambiente, un tema mundial que ha acaparado la atención de todos. Para el experto David Barkin, el conocimiento y sobre todo la conciencia que tienen los jóvenes sobre este tema les sorprendió en su visita a Pérez Celedón. Pues estoy muy honrado que me hayan invitado, que nos hayan invitado a discutir el tema aquí en Costa Rica. Lo que nos damos cuenta es la extraordinaria efervescencia de jóvenes que están haciéndose conciencia de las posibilidades de imprimir otro camino sobre varias partes del desarrollo del país. Lo que también creo que es muy importante es que las universidades mismas se dedican a investigar, pero también a promover los esfuerzos que los propios pueblos costarricenses están haciendo para reclamar y defender sus territorios. Para él es vital que los mismos estudiantes vayan analizando la manera de aportar algo al medio ambiente desde su misma formación universitaria. Este será un tema en el que la Universidad Nacional aportará herramientas a los estudiantes, por eso se eligió el tema para desarrollarlo en las carreras. Yo creo que el hecho de que la Universidad Nacional aquí ha escogido este tema como un tema transversal, que implica que está integriéndose dentro de todas sus carreras, es en sí mismo un señal de la responsabilidad y el liderazgo que la universidad debe ofrecer a la sociedad. Yo ayer estuve, no, antes de ayer estuve en Heredia, estuve hablando con el programa de Economía Política y allá mismo se están preparando gente de más alto nivel que aquí, en el sentido que son de posgrado y me da muchísimo gusto ver la inquietud que hay para esta cosa. Con respecto a la zona sur, afirma que se deben hacer un gran examen de conciencia sobre el futuro y lo que se espera vivir en los diferentes cantones de la zona. Y lo realmente importante de esta zona sur es abrir un debate, qué tipo de sociedad queremos aquí en la zona sur. Este es el tema candente en este momento aquí en esta región. ¿Enfocado en qué sentido diría, don David? ¿Qué van a hacer con los manglares? Los manglares se van a cortar para crear entornos turísticos sanitizados, con zonas completamente al servicio de una visita insensible a la complejidad de esta cosa, o se van a crear las oportunidades para generar muchísimo, pero muchísimo valor agregado trabajando dentro del ecosistema. La universidad contará durante el año con diferentes actividades especiales sobre el medio ambiente.